El día de hoy vamos a hacer un nuevo video para el canal En esta ocasión vamos a hacer Cómo colocarle música sin copyright A nuestro video de intro Ok, entonces comencemos con el video Bueno, entonces para esto Vamos a ir acá Si quieren, pues ya Acá la tengo yo escogida Pues las canciones como más vistas Aquí las tengo, música sin copyright En una de mis listas de canciones Podemos irlas a mirar ahí Todas son de un mismo canal Esos son YouTube, NSS En música sin copyright Miramos la canción que queramos Si Por ejemplo esa en ese caso Captain On and On Bueno, si lo piste entonces se descarga con el capture Bueno, ahí no puedo colocarlo en el video Bueno, ahora vamos a abrir InShot Ya en la página de InShot Entonces entramos Acá a lo que es un video Vamos a tomar el video Que, bueno, el que queramos En este caso vamos a colocar este De Angélica Sanobo La Rusa, mamá de YouTube Mamadísima de YouTube Entonces aquí este video En este caso Si Tiene música Entonces lo que vamos a hacer Es quitar la pista que tiene Le damos atrás Primero editamos el volumen del Que tiene Quitamos todo el volumen Volvemos al principio Le damos pistas Entonces aquí va a ser la música Que viene por defecto In InShot Vamos a mi música Si Y cogemos la canción En este caso Cartoon Esta La vamos a utilizar Si Vamos de una vez a la canción Para editarla Ya que trae demasiado volumen Y no podemos ni hablar Si Entonces le damos A A Dejamos Ahí en Dejamos Ahí en un 2 Estaría bien Y listo chicos Entonces ahí empezamos Ya colocamos la canción Y eso es todo Ahí chicos En el canal también Tengo el curso de InShot Si Ahí tengo una carpeta O revisando En un tablo de mis videos Voy a colocar varios Videos de InShot De los que voy Realizando Bueno chicos Si les gustó el video Suscríbanse en el canal Y nos vemos en un próximo video Bye bye Y nos vemos el video Bye bye Wee Gracias.